BALTASAR Hemos recibido vuestras cartas, pero cuando llegamos a la frontera de Melilla, no nos dejaron entrar. Intentamos saltar a la valla, pero no era fácil. Las autoridades han puesto barreras con cuchillos afilados y algunos reyes se quedaron sin brazos y otros sin piernas. Buscamos otra solución. Intentar nadar a la playa de Tarajal con los regalos. Pero con las pelotas de goma que nos estaban tirando, las vidas de algunos reyes se quedaron allí. Pero como siempre, nunca nos rindimos y algunos consiguieron llegar para traer los regalos. Pero otra vez lo mismo. Los villanos no lo han puesto fácil y han encerrado a algunos reyes en los síes de España. Allí ha muerto uno. Otros han muerto cuando los estaban deportando. Y otros le quitaron la vida a la luz del día en las calles de Pamplona. Cuando llega uno a vuestro barrio y se pinta la cara, os aviso que son falsos. No son Baltasar, son ladrones de entidad. Así que avisa, haces racismo. Nosotros somos humanos y esto todo el mundo nos tiene que considerar, nos tiene que dar este derecho. Tenemos derecho de trabajar, de vivir en paz, de tener los papeles, de ser legal como todo el mundo. Muchísimas gracias, señores y señoras. Aquí estamos, los tres reyes son falsos. Porque como no conseguimos, como no conseguimos los reyes de verdad, como no han logrado, pues hemos pintado a estos reyes para que vean, para dar esta imagen. Es algo simbólico.